¡Hey moras androyes! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os voy a traer este juego que se llama Social Stars. ¿Y de qué trata? Pues bueno, trata de... Tú tienes un equipo de chapitas y tienes que meter el balón en la portería contraria. Y hay diferentes apuestas, por ejemplo, estas que cuando empiezas, ¿sabes? Te dan 500 moneditas de mierda y tú vas jugando a la del principio, que es esta, ¿sabes? Y te dan... Tú apuestas 25 y te dan 50 y ganas. Y tienes que marcar dos goles. Y después están ya las más chunguillas, que son como las que apuestas 100 y ganas 200, las que apuestas 500 y ganas 1000, que son las típicas que suelo jugar. Pero bueno, me he propuesto hacer un ROAD to... Un millón de monedas en el canal y... Y nada, y ganarlo. Que como veréis es muy, muy difícil. O sea, fijaros, hay solo 18 jugadores online. Pues bueno, empecemos. Vamos a empezar jugando en la de 2500. Que desde ahí es fácil marcar. Ya está, ya me ha ganado 3-0. Bueno, pero esto no se va a quedar así, coño. Anda y vete a la mierda, estoy en la suerte que no vea. Venga. Vamos a apostar otras 2500. Por mis huevos que vamos a llegar a... Un millón, así que venga. En el primer capítulo tengo por cojones que ganar una o dos partidas de esto. A ver. Vale, se la he dejado perfecta. Sí, sí, buena esa, compañero. Ahora, reflejo yo esta que hay aquí. Ahí. Perfecto. Ya el truco sería en marcarle el rebote así. Me cago en la puta, pero no. Siempre funciona y se la he dejado a huevos. A ver, a ver. No me vas a marcar. Lo sabes. Sabes que no me vas a marcar. Sabes que no me vas a marcar. Vale. Madre mía. Pedazo de tiro. Máquina. Vale. Vale, va, va. A ver. Esto es un tiro directo. A ver si lo puedo meter. Me cago en la puta, tío. En serio. De verdad, tío. ¿Cómo se puede ser tan pringado? O sea, le doy al puto palo, tío. Al puto palo, tío. Bueno. Lo mejor es replegarse para abajo, así que venga. Vamos a jugar con cabeza. La antes estaba así jugando al voleo para enseñaros y todo eso, pero... Pero bueno. Esta la vamos a jugar en serio. A ver. A ver, a ver qué hace. Quiere eliminarme ahí la barrera de dos que estaba haciendo. Voy a mandar la chapita allá arriba. Vale, va. Vale, no tiene tiro directo, así que... Voy a mandar este de ahí abajo, para poder tener ángulo para pegarlo. A ver. Vale, perfecto. Perfecto. Me lo ha dejado a huevos. Ahí, la mandamos a la esquinita. Donde... Casi imposible que me marque así. Y veis, y me lo ha dejado a huevos. Suyo sería darle con este así. Lo que pasa es que... Me va a chocar con la otra chapita, así que voy a intentar darle de rebote. Vale, perfecto, perfecto. Uno a cero, señores. Uno a cero. A ver. Ahí ya se ha picado y le ha dado ahí a reventaja. Pero bueno, venga. Vamos. Chapita ahí al medio. Quien dice medio dice la banda, pero tranquilo. Mira, tío. En serio. O sea, yo me curro un gol así y él me marca esa mierda de... Oh, tío. ¿Cómo se puede tener tanta suerte? En serio. O sea, tío. De verdad que asco, tío. Siempre los mismos... Hostia, qué suerte tiene la gente. Yo después tiro un... Que pa' qué. Bueno, 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 bueno. A ver. Vamos a ver. Porcentaje de victoria. 46% de Francia. Así que... Mira, como te marqué esto. Toma, pringao. Esto es un cola. Uy. Uy, uy. Se llega con la de sal. A ver qué hace. Me va a intentar empujar la chapita. Le voy a intentar marcar de rebote aquí. ¡Vamos! 2-1. ¡Qué buena! A ver, a ver, a ver. Vale. Intento dejar ahí a la banda. Ahora empujamos con este allí. Madre mía. Qué buena. Vale. Ahora con este aquí. Nunca hay que tocar el portero. Y nunca hay que tirarle tan flojo porque me voy a cagar en la puta. Vale. No tiene... O sea, no tiene ángulo para marcar. No puede hacer nada. Así que lo mejor es replegarnos abajo. Así que mandamos este aquí abajo. Si es posible, no meterlo dentro de la portería. Vale. Va, tío. Me ha cortado el punto directo mi jugador. Bueno, lo voy a mover para allá. Ahí. Y ahora lo pongo aquí. Vale. Lo suyo sería intentar hacer un punto directo. Pero a ver. A ver cómo me sale. Venga, hombre. Al palo otra vez. O sea, tío. No me jodas, tío. Me está jodiendo la puta vida este juego, eh. A ver, a ver. Vamos, otro tiro directo. Me cago en la puta. Se la manda al centro. Pero cómo la puedo mandar al centro. O sea, hay más probabilidad de mandarla a los lados que al centro. Y no. Pero como soy tan pringada, pues me la manda al centro. A ver. No sé si sería marcar. Vale. Qué buena. Eso lo he hecho sin pensar. ¿Pero qué coño? Venga, tío. En serio. O sea, no se puede tener tanta suerte como esta persona. Madre mía. Aquí viene. Aquí viene. ¿Lo estáis viendo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hostia puta, tío! Madre mía, le he dado de potra, tío. ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno! Y quiere volver a jugar. Le echamos la revancha. Va, va, va. Vamos a conseguir ahí mil monedas en total. A ver. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno, tío! O sea, ha sido buenísimo. Está todo picado el cabrón, ¿eh? Le voy a intentar... Va, va. Esto es un tiro directo aquí. ¡Oh, vamos! ¡1-0! ¡1-0! Por favor, tío. No se puede fallar esto. Y yo, tío. ¿En serio, tío? ¡Oh, joder! ¿En serio, tío? ¿Cómo se puede ser tan pringado? En serio. Es que no hay palabra. A ver. Vamos a jugar así. Vamos. Es que qué buena. Es que... Vale. Perfecto, tío. Perfecto. Me lo has dejado huevos. ¡Vamos! 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 Ya tenemos las mil moneditas. Las 10.000 que diga. Vamos. Dame esa. Bueno, bien. Dice 10.000. Dice 8.700. Nada, chicos. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en darle like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!